Yo no he comprado en Maddie en China y no sé si te respetan en el DDP, no te voy a mentir Yo no uso Maddie en China y no sé si te respetan en el DDP como en Alibaba En Alibaba si te respetan en el DDP, pero en Maddie en China no estoy seguro, nunca he comprado Me dice que el agente de ventas que llega hasta la puerta de mi casa Pues si él te dice y lo conoces Por ejemplo, si tu vendedor te dice que te vende en DDP, debe de cumplirte Yo compré en DDP en Alibaba, te deben de cumplir Si no me cumplen, yo meto disputa en Alibaba y puede que me den mi dinero o puede que hasta la pueda perder No he abierto disputas Alguna vez hicimos una asesoría de una chava que compró en DDP, no llegó la mercancía, le dieron vueltas No abrió bien su disputa, etc, etc Ya nunca nos dijo si le dieron el dinero o no Se desapareció del canal, ya nunca le dijimos Avísanos por favor para no quedarnos con la pinche duda Si te llega o no te llega y si prestes la mercancía para tener una experiencia Nos ignoró al final O sea, no fue del canal la chica, la verdad Que mala onda y si nos estás viendo, que mala onda de tu parte Porque nos dejaste a todos con la pinche duda Entonces en Maddie en China yo no he comprado, no te voy a mentir No sé si tengas el respaldo de Alibaba en DDP que tengas el respaldo Si tienes el respaldo y funciona igual que Alibaba, ya escuchaste mi comentario Si no tienes ese respaldo, abusado Si tu agente de ventas es externo, abusado Y ojo, cuando te venden DDP vía marítimo Es de 90 a 120 días Siempre te dicen que lleguen 15 días No es cierto Pinche chinos son unos pinches mentirosos Y muchas personas como yo, que ofrecen el servicio como yo También son bien mentirosas Yo prefiero decirles la verdad Va a ser de 90 a 120 días Si es cierto, muchos no me dan trabajo No me contratan Pero el canijo que me contrata No le mentí Y cuando me tardó 120 días No me reclama No, y hay unos tóxicos que sí me reclaman Pero les digo, ¿te acuerdas cuando te dije que iba a tardar 90 a 120 días? Sí, van 60 días, puñeta ¿Cuál es tu duda? Yo ya tengo 90 a 120 días No chingues ¿Sí me explico? La compra que yo hice La hice el 20 de julio Es julio, es agosto, septiembre, octubre Van a ser casi 90 días Estoy en el rango Es de 90 a 120 días Y el proveedor chino del DDP me había dicho que llegaba de 7 a 15 días Ah no, en 15 días creo Entonces el chino es mentiroso Yo no, pero por no ser mentiroso La verdad no me contrata mucha gente Porque a la gente le encanta oír mentiras Y a mí me caga decir mentiras, la neta No está en mis principios ni valores negros que tengo Porque mis principios son negros Pero no me gusta mentirles Y te digo, este güey me dijo que 15 días me llegaba Si compré el 20 de julio De hecho pagué el 18 de julio Pero vamos a decir que... Y se envió el 22 de julio según ellos Pero vamos a pensar que el 20 El 20 de julio es agosto, septiembre y octubre Estamos a 16 y no me ha llegado Ya que estamos para 20 de octubre Son 30, 60, 90 días Son 90 días Él dijo que traba de 7 a 15 días O sea, y yo siempre le he dicho que el DDP llega de 90 a 120 días Ni siquiera llega de 60 a 120 No llega de 60 a 90 Cuando es DDP sube Es de 90 a 120 Que a mí va a llegar dentro de los 90 y 120 días Quiere decir que tengo razón O tuve razón ¿Sale? Entonces no me checa bien con tu agente de ventas Rogelio Y dale Al final él es el que te está ofreciendo el servicio Y él te lo debe de respaldar Yo no soy brujo Y no puedo poner mi palabra contra la palabra de él Diciendo si, si te lo va a lograr No tengo idea ¿Sale? Analices En teoría DDP, Rogelio Es hasta parte de tu casa como el patín que yo compré En teoría ¿Sale? Vale